hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida y si ya nos has visto más veces gracias por volver a vernos en cualquiera de los dos casos pues te animo a que si te gustan nuestros vídeos y te gusta lo que ves te suscribas por ahí al canal porque nos ayudas un montón y te recuerdo que por ahí también hay una campanita que si la activas cuando publiquemos nuevos vídeos youtube te va a avisar de que hemos publicado algo nuevo si te apetece pues lo ves si te interesa lo ves y si no te interesa pues no lo ves hoy venimos con un proyecto que sale en el momento que vamos a emitir el vídeo en berkami al que deseamos mucha suerte de unos amigos de unos conocidos de unos compañeros de instagram que tienen en su cuenta mazo de juegos y luego pues han creado su pequeña editorial que es caravan games y que nos presentan este primer proyecto que trae tres juegos que son shock monsters land of woods y witches wick baile algo así más o menos estas son sus tres primeros juegos que os apetece ver de que van estos juegos con un poquito más de ellos bueno pues quedaros en estos tres primeros juegos que nos presenta caravan games con un parking muy peculiar traen una faja por lo menos estos en su versión prototipo porque hay que decir que estos son unos protos que la versión final puede sufrir alguna modificación siempre os dejamos el enlace a la campaña que empezará esta semana dejamos el enlace a la campaña para que podáis acceder ver cada detalle ver todo lo que ofrecen ver las modificaciones que pueda haber sobre los prototipos y todas esas cosas en la descripción del vídeo abajo tenéis el enlace para poder ver y acceder a esa campaña y luego bueno cualquier duda cualquier cosa también nos podéis preguntar si al ver el vídeo y si podemos os responderemos y si no pues comentaremos con la editorial intentaremos responderos lo mejor posible ya os digo estos tres primeros juegos dos de ellos es lancsock boob y shock monster para dos jugadores con partidas de unos 20 minutos unos 8 años shock monsters el otro propone unos 10 años y witches of wickbell de 1 a 4 jugadores con unas partidas también de unos 20 minutos y 8 años de edad en un formato bastante reducido como podéis ver y muy apto para llevar fuera de casa vamos a cambiar de cámara pasamos a la cámara de arriba y os voy a enseñar estos tres juegos a dar unas pinceladas para que conozcáis la mecánica podéis ver el arte de los juegos y luego os cuento mis conclusiones finales cambio de cámara bueno pues aquí tenemos las tres carteras las tres siguen en la misma estructura de backing y luego cada una pues dependiendo tiene un número de jugadores y una duración de la partida vamos a empezar por land of woods es para dos jugadores partidas de 20 minutos y a partir de unos 10 años aproximadamente puede ser que un poquito menos entonces bueno vienen como con una especie de faja se abre y nos vamos a encontrar con una cajita en plástico semi rígido para que no se estrope en las cartas pero a la vez no corra peligro de que se rompa entonces bueno nos encontramos con este pack dentro vamos a encontrarnos 20 cartas y dos cartas de ayuda en las cartas de ayuda bueno pues nos referencian los tipos de cartas que hay y la habilidad que tiene esa carta cuál es el objetivo del juego bueno el objetivo del juego va a ser conseguir la pirámide de criaturas más potente y así ser el dios más aclamado cómo vamos a hacer la preparación barajamos las cartas un poquito más hacia arriba hay que tener en cuenta que es un proto las cartas están como si fueran plastificadas y reflejan un poquito entonces bueno así parece está un poco más oscuro pero parece que reflejan menos entonces bueno sacaremos al azar barajadas cuatro cartas de entorno que colocaremos tal que hay estas cartas las podremos reclamar en cualquier momento de la partida que nosotros cumplamos con la condición cada jugador también llevará tres cartas que permanecerán en secreto cada uno tiene tres cartas que permanecerán en secreto y luego dividiremos las cartas restantes que son 12 en dos mazos equitativos de seis cartas cada uno que colocaremos tal que así boca arriba vamos a hacer una pirámide 3 2 y una cartas para poder colocar la carta por encima siempre tiene que tener dos cartas de base es decir si yo tengo aquí ya dos colocadas aunque falta que una tercera puedo colocar ahí carta lo que no puedo colocarla es aquí porque nos faltaría la de aquí o la de aquí donde nosotros queramos no hay obligatoriedad de ninguno de los dos lados al mismo tiempo los dos jugadores mirarán sus cartas y mirarán los personajes que tienen entonces decidirán qué carta es la que ellos quieren jugar creando un enfrentamiento o una batalla entonces bueno pues por ejemplo imaginaros que sacan esta que coincide el que decidirá el turno será el valor de la carta la carta superior será la que elija primero pero bueno si hubieran jugado por ejemplo así aquí tenemos el orden de turno que lo podemos ver las criaturas más débiles son las plantas luego las de fuego luego las de agua y luego las de magia entonces si han jugado fuego y agua la criatura más fuerte es la de agua con lo cual ésta será la primera carta de la base de la pirámide de este jugador ahora él decidirá entre una de estas dos cartas que va a tener en cuenta para ir decidiendo estas cartas bueno pues aquí en la parte de abajo de las cartas como veis hay un montón de requisitos dependiendo de lo que nos vayan pidiendo pues es lo que tenemos que intentar cumplir por ejemplo yo juego esta carta y esta carta me va a dar 40 puntos si al final de la partida cuando yo tenga toda la pirámide construida no tengo ni cartas de plantas ni cartas de agua esta me pide como requisito que no tenga cartas de fuego y si no tengo cartas de fuego se suma la fuerza base de las criaturas adyacentes de todas las criaturas que sean adyacentes esta nos va a dar por cada carta de magia que se haya jugado adyacente 5 puntos está por ejemplo en cambio pues nos va a dar puntos por cada criatura que sea adyacente nocturna por cada criatura adyacente que esté en planta que sea de planta nos va a 5 puntos pero si el animal es un animal diurno nos va a restar dos puntos por cada animal diurno como vais viendo los condicionantes de puntuación de partida son muy diferentes luego además de jugar las cartas nosotros vamos a ir jugando y de aquí pues iremos cogiendo cartas al jugar una criatura de nuestra mano además tenemos que tener en cuenta las condiciones que éstas tienen por ejemplo si yo he jugado una criatura de fuego al jugar la daña es una carta de planta del oponente si está desprotegida pues si yo jugaba una planta a la hora de capturar una criatura siempre puedo elegir de ambos matos porque cuando yo soy segundo si el primero ha cogido esta carta yo obligatoriamente voy a tener que coger la carta superior del mazo del que no se ha cogido carta a no ser que juegue con una planta el agua pues si he jugado una criatura de agua te protegen las cartas de planta o recuperas una carta de planta dañada y al jugar una carta de magia puedes cambiar de posición dos cartas de tu pirámide o sea si ya tenemos la pirámide casi construida podremos cambiarla de esa manera pues podemos ayudar a cumplir con los requisitos para obtener más puntos bueno pues yo miraría las cartas y en función pues de lo que me vaya interesando pues la colocaré prefiero por ejemplo colocarla ahí sobre la primera y la pongo pues tal que ahí entonces el otro jugador a no ser que hubiera jugado una planta obligatoriamente pues se llevará esa a su pirámide que suponemos pues que está así y la puede colocar aquí la puede colocar pues donde a él más le interese si tiene la pirámide imaginamos que tiene pues esas dos cartas ahí por la puede poner para este lado la podría poner para el otro lado que tan que así ya no entra la podría poner hacia el otro lado o la puede poner siempre encima siempre que tengas dos cartas de base es decir yo esto lo podría hacer ahí no podría poner carta entonces si yo ahora tengo dos puedo decidir si poner a la derecha puedo poner a la izquierda o puedo poner encima donde no puedo poner es ahí si ya tengo esto pues me queda disponible o bien poner aquí en este lado o bien poner en esto de otro lado no puedo poner la de arriba del todo porque no está disponible no tiene base y en la parte de abajo ya no puedo tampoco poner más entonces pues con las cartas que tenemos en mano iremos jugando volveremos a enfrentarnos suponemos por ejemplo pues eso que yo juego este 16 de agua el juega este 15 en fuego el valor no tiene importancia porque no coincide en el tipo de carta y aquí agua gana a fuego entonces pues el agua la tengo que jugar aleatoriamente ahí y ahora tendría opción de poder elegir cualquiera de estas dos pues me interesa esta que te dice que si la colocas en la pirámide arriba del todo te da 20 también podría haber hecho pues el efecto de la carta en el caso de que me permita hacer algo y esa sería la pirámide que más tienes que tener en cuenta si uno más haciendo bueno pues si uno lo hemos ido haciendo tenemos estas cartas que son las cartas de entorno las que tienen una flecha en la parte superior tal que ahí quiere decir que son cartas de final de partida es decir se valoran al final de la partida en esta nos quiere decir que el jugador que tenga más cartas de fuego se va a llevar 15 puntos pues simplemente compararemos las que yo tengo las que tiene y se la llevará pero durante el transcurso de la partida por ejemplo yo al haber colocado tres cartas de animal diurno si él no lo había reclamado la podría reclamar y me la llevo a mi zona con lo cual al final de la partida me dará 15 yo por ejemplo no puedo haber optado a reclamar esta porque tendría que haber jugado dos animales de agua y si hubiera jugado tres animales de magia también podría haber optado a reclamar este que no es mi caso luego pues ya entraremos a puntuar o a valorar las cartas pues aquí a lo mejor tienes que valorar si hubieras interesado hacer algún tipo de acción o algún tipo de cambio cuando lo has tenido pero bueno tal cual está colocada te dice que te da tres puntos si hubieras tenido dos plantas adyacentes es decir si esta hubiera estado aquí por ejemplo dos plantas adyacentes te hubiera dado 30 más pero bueno no es el caso esta nos dice que por cada animal de este tipo te da 10 puntos y por cada animal de este otro tipo por cada animal que tengas de este tipo te daría 10 puntos y por cada animal que tuvieras de ese otro tipo te daría 20 y la carta nos da una fuerza base de 21 bueno pues no tiene ninguna aquí por cada por cada criatura de agua que tengamos en la pirámide nos va a dar tres puntos y por cada criatura que tengamos adyacente a ésta fuera nocturna nos daría cuatro puntos bueno pues en este caso tendríamos una de agua por ejemplo que serían tres y tendríamos una nocturna que sería ésta que nos daría cuatro además de los 13 de base pues nos daría cuatro y tres está pues por cada criatura de fuego adyacente estas dos son adyacentes es una que hemos conseguido de objetivo estas dos son adyacentes pues nos va a dar cinco puntos y por cada criatura que tengamos nocturna nos va a dar dos puntos bueno pues tendríamos 5 y 5 10 de ésta esta es nocturna estás nocturna estás nocturna estás nocturna y estás nocturna son 2 4 6 8 y otros 10 bueno pues ésta nos daría 20 más 7 27 puntos por cada criatura nocturna adyacente nos da 4 tiene tiene dos criaturas nocturnas adyacente y ésta nos da 10 y si está en la cúspide de la pirámide nos da 20 pues sumaríamos los 20 puntos como veis es un juego de estrategia bastante rápido en el que vamos a tener que pensar un poquito para intentar hacer la intentar hacer la pirámide que consiga puntuar más puntos va tiene estrategia tenemos una parte de batalla tenemos que tener en cuenta pues las cartas a la hora de la batalla cuál es la que va por encima de la otra a la hora de poder decidir la carta que cogemos porque al no ser que jugamos una planta como os digo sea si un jugador se coge está el otro al no ser que haya jugado una planta se ve en la obligación de coger la que queda y luego pues intentar también cumplir con los requisitos del entorno entonces jugar criatura capturar criatura y reclamar en torno en el momento que tengamos las seis cartas de la pirámide pues se termina la partida a land of good ahora vamos a ver shock monsters bueno pues aquí tenemos el siguiente que es shock the monsters shock the monsters calcetines de monstruos es un juego para dos jugadores partidas de unos 20 minutos y a partir de unos 8 años de edad nos encontramos un juego con el mismo packing que el anterior en el que tenemos una cajita al abrirnos nos vamos a encontrar con 20 cartas que son los componentes que va a tener este juego estas cartas vamos a encontrarnos son de una doble utilidad por un lado vamos a tener los monstruos y por el otro vamos a tener calcetines que van a servir para satisfacer las condiciones que nos piden estos monstruos barajamos bien y el juego nos dice que es hora de recoger la colada de calcetines y deberemos de formar el mejor tenderete contentando a los diferentes monstruos para conseguir ganar al oponente vamos a repartir dos cartas a cada jugador y luego con el resto de las cartas formaremos cuatro mazos equitativos de manera que haya más o menos las mismas cartas en cada en cada mazo nos colocaremos tal que así pues eso haciendo cuatro mazos equitativos que nos quedarán así los pasos del turno bueno lo primero es recoger la colada y tender la colada para empezar nuestro turno siempre tendremos que robar una carta de las visibles en los mazos de los calcetines a nuestra elección y la llevaremos a nuestra mano bueno pues yo ahora por ejemplo me interesa esta carta en una primera ronda la única opción que tenemos es jugar una carta de monstruo en las posteriores rondas para poder jugar cartas de monstruo tendrán que estar conectadas con los calcetines que nosotros tengamos tendidos sería el turno del otro jugador que haría lo mismo primero robar una carta del tender que es recoger la colada y luego tender para poder bajar más monstruos como os digo siempre tienen que estar conectados entre ellos cumpliendo pues las condiciones que nos piden las cartas es decir si yo por ejemplo pues coloco esto así este por ejemplo que es un monstruo comodín es un poquito para arriba para que lo veáis este por ejemplo que es un monstruo que tiene estos que son comodines pues lo podría poner así y me quedaría conectado si no fuera así esta no la puedo jugar porque tienen que ir en el mismo sentido pero si por ejemplo yo tuviera esta sí que podría jugar esta o incluso puedo llegar a superponer si aquí en lugar de ser dos fuera distinto pues estuviera esta imaginaros jugada primero y luego me interesa jugar esta que tiene dos puedo colocar esta los calcetines tienen que ir colocados en la misma dirección y si es en la parte de aquí pues tienen que ir colocados así boca arriba y los monstruos siempre de pies no pueden colocarse ni girados ni rotados ni boca abajo o sea tienen que ir colocados de pies para poderlos y los jugando de esa manera iremos poniendo monstruos y colocándolos cumpliendo las condiciones o los requisitos este calcetín aquí nos dará tres puntos porque tiene tres si yo por ejemplo consigo jugar uno que me consigan lanzar aquí yo consiguiera jugar este que también en la parte de arriba en la parte superior esto fuera más hacia arriba como veis retiramos la zona de robo esto va así tengo esto así jugado y consigo jugar este que también me pide el mismo punto cuando yo sea la fase de puntuación 1 2 y 3 y este 1 2 y 3 también nos dará tres puntos este nos daría uno y este nos daría a otro también hay algunas cartas que son estos que son los calcetines apestosos que podremos jugar al otro jugador cumpliendo la conexión esa conexión no sumará puntos de hecho le restará dos puntos y le cerrará ese tenderete no habrá manera de poderlo arreglar de ninguna de las maneras entonces imaginar que tiene abierta esta conexión y el otro jugador puede llegar y jugarle ese calcetín apestoso no solamente esto no le puntuará sino que además le cierra este tenderete y no hay forma de poder arreglarlo entonces bueno pues de esa manera se van a ir jugando se pueden super poner cartas se pueden ir haciendo distintas combinaciones como os digo estas los monstruos que tienen la cesta son monstruos comodín que les valen los calcetines de cualquier color podemos ir haciendo pues movimientos tal que así de forma ahora por ejemplo si yo tengo esta si me coincide en el misma dirección la puedo jugar pero si va en la dirección por ejemplo está aquí mental sería porque es un calcetín no me voy a cerrar a mí misma pero eso así se puede cerrar si va en sentido este por ejemplo se podría jugar también entonces bueno pues vas a ir poniendo buscando los monstruos que tú tienes conectados ahí podría bajar otro monstruo que ya no se ve pero que también me pide calcetín de color rosa entonces vamos a ir poniendo de manera que vayamos puntuando cuando acabe la partida que será cuando todos los mazos que teníamos las cuatro pilas que habíamos hecho de robo se hayan agotado y los jugadores hayan jugado todas sus cartas posibles de su mano pasaremos a puntuar por cada calcetín conectado a cada monstruo incluso si los calcetines pues comparten entre los monstruos se puntúa doblemente como decía uno dos y tres y como comparten monstruo pues uno dos y tres se puntúan las condiciones de cada monstruo cuando nosotros vayamos jugando monstruos nos van a dar condiciones bueno pues éste nos dice que nos va a dar dos puntos por cada cuerno que haya en nuestros monstruos bueno pues aquí en concreto tenemos dos entonces con lo cual pues tendríamos cuatro puntos porque este otro monstruo tiene dos cuernos éste nos dice que si tuviéramos tres monstruos de color rosa pues nos daría diez puntos que no se cumple y éste nos dice que por cada diente un punto por cada diente en tus monstruos bueno pues tenemos dos dientes con lo cual también conseguiríamos dos puntos que más condiciones nos podemos encontrar pues cuatro puntos por cada monstruo con la lengua afuera cinco puntos por cada par de calcetines éste no puntúa porque está cerrado pero por ejemplo aquí pues si hubiéramos jugado este monstruo tendríamos un par que son cinco puntos aquí tendríamos otro par y aquí tendríamos otro par entonces tenemos cinco diez quince los que quedan sueltos evidentemente no puntuamos puntúan de manera normal y así pues tendremos en cuenta los monstruos que nosotros hemos tenido y calcularemos las puntuaciones como os decía hay una variante del juego algunas cartas de calcetín no todas como veis tienen símbolos tienen arcoíris tienen tormentas pueden tener también el sol el rayo pues esto lo que nos hace son incorporar habilidades al juego cuando juguemos una carta de sol en tu tenderete robaremos una carta de calcetín de los mazos comunes bueno pues jugamos una carta de sol robamos una carta de calcetín de los mazos comunes si jugaremos una carta de calcetín si jugamos una tormenta y tenemos un calcetín apestoso en nuestro tenderete y jugamos esta carta eliminamos el calcetín apestoso aquí en esta variante si existiría la posibilidad de poderlo eliminar si jugamos una carta de rayo cuando la jugamos en nuestro tenderete robaremos una carta de la mano del oponente y luego están por último las cartas que tienen el arco iris que al final de la partida si el arco iris continúa visible en nuestro tenderete nos va a otorgar dos puntos y esto es shock monsters y por último vamos a ver la última de los tres juegos de los tres de las tres no son carteras son cajitas que switch switches of wick baird así que recogemos este y sacamos nuestras brujitas bueno pues por último aquí tenemos which is wick baird este es un juego de 1 a 4 jugadores con partidas de 20 minutos y a partir de unos 8 años de edad un juego también con 20 cartas que nos vamos a encontrar al abrirlo como decía cartas y entre las cartas que es lo que hay bueno pues nos vamos a encontrar lo primero con dos cartas de referencia del modo de solitario nos vamos a encontrar con dos cartas de bruja de color rojo dos cartas de bruja de color azul nos vamos a encontrar con tres cartas de poción amarilla nos vamos a encontrar con cuatro cartas de vela de color rojo apagadas y encendidas o desactivadas y activadas con un grimorio que puede ser de color rojo o de color azul y con cuatro cartas de vela de color azul también activadas o desactivadas y por último dos cartas de guardián una carta de guardián de color azul y una carta de guardián de color rojo estos son todos los componentes cuál es el objetivo del juego bueno pues las brujas están malditas y cada siglo los aquelarres luchan por ser los primeros en completar el ritual sagrado del grimorio si convocas al guardián dos veces habrás ganado la partida pero si consigues derrotar a un oponente también dos veces serán desterrados y también habrías ganado la partida entonces con lo cual ya vemos que existen dos formas de poder alzarnos con la victoria bien activando dos veces a nuestro guardián o lanzando dos ataques vamos con la preparación del juego bueno pues aquí tenemos la simulación de una partida colocaremos todas las cartas por el lado de desactivadas las barajamos y las colocaremos formando un círculo colocando en la parte superior pues el grimorio bien por el lado rojo o bien por el lado azul como coincida ese será el jugador inicial bueno pues si ha salido el lado azul o así ha salido el lado rojo pues sería el jugador rojo el jugador inicial que se colocará pues frente a esa frente a esa carta diferencia de partida a dos a tres o a cuatro jugadores a un jugador funciona con una idea con una inteligencia artificial como con una especie de voz a dos jugadores jugaremos con él la bruja roja y con una de las dos brujas azules elegiremos la que queramos contaremos seis y la colocaremos pues enfrentada si jugáramos a tres jugadores colocaremos rojo azul rojo y azul quedando tres de distancia entre ellas de manera que queden a la misma distancia las unas de las otras las brujas están malditas y cada siglo los sacerdades luchan por ser los primeros en completar el ritual sagrado del grimorio si convocas a tu guardián o derrotas a las otras brujas romperás la maldición pero si fallas tu aquelarre será desterrado a las sombras hasta el próximo ritual una vez que tenemos la preparación vamos a ver un poco el cómo se juega a grandes rasgos comenzando por el primer jugador y siguiendo el orden de las agujas del reloj alternando si hay equipos los jugadores nos turnaremos para completar pues los siguientes pasos si jugamos a tres jugadores que no le dije un jugador por ejemplo el rojo jugará con las dos brujas rojas y el otro pues repartirá un jugador llevaría un azul y el otro llevaría la otra azul por ejemplo en nuestro turno en cualquier orden vamos a simular una partida a dos jugadores podemos realizar acción de mover voltear o intercambiar siempre debemos de movernos cada turno opcionalmente tenemos que movernos y luego de manera opcional podemos elegir si queremos intercambiar o si queremos voltear la carta en caso de que nos interese para mover moveremos nuestro personaje bien uno o dos espacios en la dirección en la que nos muestre la tarjeta como veis las tarjetas tienen una flecha que nos indican la dirección y nos indican hacia dónde se mueven podemos moverla bien uno o bien dos espacios lo que nos interese más entonces bueno si yo decido moverla pues quedaría colocada tal que hay una vez que hemos decidido moverla tampoco tiene un orden determinado el que se realicen las acciones podemos decidir si queremos utilizar la habilidad del personaje que hemos que hemos que tenemos que sería intercambiar bueno en este caso no tiene sentido pero podríamos decidir intercambiar una por otra bueno pues en ese caso no pero si esto estuviera tal que así pues igual nos interesa intercambiar así las cartas utilizando su habilidad y luego voltear voltear quiere decir que voltearemos la carta que tengamos debajo de nosotros la voltearemos inmediatamente activaremos la habilidad que indique esta carta está en concreto nos dice que voltees la siguiente carta con ojo esta carta tiene ojo entonces también sería volteada y inmediatamente también haremos la habilidad que nos indique la siguiente carta que nos dice que mueve el al siguiente o al interior anterior carta con ojo podemos mover a la siguiente o a la anterior carta con ojo bueno pues decidimos movernos ahí entonces eso es lo que es el turno la acción de mover es obligatoria y tendremos que movernos a menos que no podamos movernos porque no exista espacio libre si está bloqueado nuestro personaje sufrirá un daño en su lugar y nos saltaremos la acción de mover pero los daños no son buenos porque al segundo daño que se reciba perderemos la partida para indicar que hemos recibido un daño damos la vuelta a la carta de manera que quede visible la calavera luego sería el turno de el otro jugador exactamente igual puede mover voltear o activar una activar una habilidad en cualquier orden no necesita ser en un orden en específico bueno pues por ejemplo puede decidir mover no decide utilizar su habilidad y decide voltear esta carta y activar esa posición también tiene que ver mueve al siguiente o a la anterior carta de pirámide bueno pues mira que aquí hay una carta de pirámide y se vuelve a colocar ahí entonces así va a ir pasando turnos de manera que se van a ir dando vueltas a las cartas y activando habilidades al final del turno tendremos que revisar si todas las pociones que son amarillas si todas las pociones están activadas desencadenemos un ataque y el próximo oponente frente a nuestro personaje recibe inmediatamente un daño luego desactivaremos todas las pociones pues si las tres estuvieran boca arriba este oponente recibiría un daño se marcaría que ha recibido un daño y se desactivarían las pociones que más puede pasar también puede pasar que activemos un guardián si hay cinco símbolos rojos o azules activos para cada cinco símbolos tienen que estar las cuatro velas por ejemplo en el caso de la roja tendrían que estar las cuatro velas activadas y a mayores el grimorio por el lado de color rojo si está por el lado del corazón no se puede hacer nada si fuera el azul pues tendría que estar las cuatro velas azules y el grimorio por el lado de color azul si ese requisito se cumple al acabar el turno entonces es lo guardián que no ha sido activado en este caso sería el rojo se le da la vuelta y pasa a estar activado si ese guardián ya ha sido activado una vez automáticamente se gana la partida una vez que el guardián se activa se le da la vuelta de nuevo a todas las velas y quedan en desactivadas hay que volver a activarlas todas como veis pues es un juego de movimiento en el que intentaremos jugar con las acciones que nos van ofreciendo a mayores las cartas estas cartas los las acciones además se pueden desencadenar en cadena o sea que podemos aprovechar las energías de unas con otras para realizar distintos combos y activar varias cartas durante una vez la carta del libro del grimorio es especial estaba en azul o está en rojo pero siempre está activada esta carta nunca se considera inactiva si esta carta alguna vez se voltea a tu color en tu turno inmediatamente comienzas un nuevo turno o sea si tú llegas aquí y está en azul y tú eres el que la volteas la colocas en color rojo inmediatamente además comenzarás un nuevo turno como si no hubiera realizado nada te da como un turno extra y este era el último que nos quedaba cambiamos de cámara y os explico un poco las condiciones o sea las las conclusiones finales de los tres juegos que me han parecido que no me han parecido donde qué opinión nos merecen y os cuento un poquito más bueno después de explicaros los tres juegos decirme vosotros qué os han parecido si os llaman la atención si nos llaman la atención si os gustan si nos gustan que os parece el arte que es parece el packing conclusiones finales el tema del packing a mí me gusta la faja no la veo necesaria la faja de cartón creo que sí que es verdad que luce más pero al final creo que no es no es útil no sé si la versión final llevaría así pero simplemente con la cajita me resulta más que suficiente además creo que de tanto meter y sacar pues al final va a sufrir o sea con esto me resulta más que suficiente me gusta mucho el formato y me gusta que sea es como un plástico semi rígido que no es muy duro porque si va al bolso o va en cualquier sitio al ser semi rígido al ser bastante duro van protegidas las cartas por tamaño entiendo que se utilizan este este tamaño entrará además perfectamente en fundado el juego en su versión final en la caja lo cual estaría fenomenal el arte tiene un arte muy peculiar que la verdad es que a mí particularmente me me gusta mucho me parece que están muy cuidados los los detalles y visualmente los tres cada uno pues dentro de lo que son éste son como criaturas lanzo criaturas mágicas del bosque de los monstruos o las brujas cada uno dentro de su estilo para mí tienen un arte muy bonito funcionan bien yo pondría todos en un rango de ocho años de edad no veo unos más complicados de que otros creo que los pondría todos en ocho años de edad a pesar de que lands of goods pone que es 10 años yo creo que los colocaría todos en ocho años de edad podéis ver la dificultad en la explicación y yo creo que más o menos todos se mueven más o menos en el mismo rango me parecen juegos muy portables y muy muy útiles para sacar fuera de casa creo que todos funcionan muy correctamente estos dos suponen un puzzle bastante curioso y bastante atractivo a la hora de desarrollar no le veo lagunas en el funcionamiento creo que son correctos en cuanto a funcionamiento y atractivos las opciones de que aunque son pocas cartas como van barajadas o con tres en mano las la opción de la carta que juegas en mano en el otro cual cuatro pilas creo que ofrecen mucha recogabilidad y suficiente variabilidad a los juegos para que se le pueda dar partidas y esté dentro de que no es el mismo tipo estos van más como tipo abstracto tipo puzzle y lógica es más enfrentamiento con bar acciones ver hacia dónde te mueves mover los movimientos prever lo que va haciendo al contrario también creo que funciona muy bien a mí mis dos preferidos particularmente son estos dos aunque éste también funciona muy bien y creo que es correcto pero a mí me han gustado más estos dos como opinión particular como opinión particular y en cuestión de gustos pero los tres creo que están bien probados viendo este house y que son juegos que funcionan correctamente y ahora pues ya decidme vosotros cuál os ha llamado más la atención cuál os ha gustado más que os parece el arte que os parecen tenéis alguna duda si he equivocado en algo me lo podéis dejar ahí por ahí abajo lo que vosotros queráis contarme pasaros por la campaña os animo que os paséis si participáis en la campaña os animo a que me lo comentéis en el vídeo que habéis participado y desearle muchísima suerte a sejo mora en este proyecto y de verdad de corazón espero que le salga bien y que consiga llevar adelante este proyecto de ver camis porque creo que merece la pena y bueno como os digo siempre podéis dar al like comentar todas esas cosas nos vemos también por instagram en con cuatro hijos y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao